Bueno, seguimos con lo que dice el maestro Kutjumi y ahora habla de servicio. Vale, ¿sabéis lo que es servicio? ¿Sabéis lo que es? ¿O creéis que sabéis lo que es? Bueno, vamos a ver lo que dice. Dice, deberás hacer el bien por amor al bien y no con la esperanza de recompensa. ¿Vale? Mira, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los refugiados de Ucrania, la gente hace el bien por el bien, no esperan nada, dan y saben que no van a recibir nada. Dan comida, dan ropa, dan de todo, dan alojamiento, sabiendo que no van a recibir nada. Nadie le va a dar nada. ¿Y la gente por qué lo hace? Por amor al bien. ¿Y por qué? Porque tú haces cosas buenas y ¿cómo te sientes? Bien. Dice, deberás trabajar por amor al trabajo. Yo he visto en documentales, no lo he visto en persona nunca, de esta gente que van a los que están en la calle, que no tienen que dormir en la calle y todo eso, le llevan el desayuno, le llevan comida, ¿vale? Y no es que se lo lleven, sino que tienen que ir buscando por ahí gente que les done para poder llevarlo y hacer ese trabajo. ¿Vale? Hablan con ellos. ¿Y por qué lo hacen? Porque aman hacer eso. Lo disfrutan. Lo dicen ellos. Si no, no lo harían, pues tú no estás ganando nada y te metes en esa historia porque... Dice, no con la esperanza de percibir el resultado. Bueno, esto tiene un doble sentido porque dice, vale, yo le doy comer a esta gente y ya yo veo que estos comen, me dan las gracias, me aprecian, ¿vale? La cosa es que tú lo hagas sin saber si te van a tratar bien o no. Bueno, pues yo en los documentales he visto gente que estaban deseando que llegaran y otro que los trataban mal, que ni los miraban, les dejaban las cosas allí y se iban. Estaban acostados con la manta, mira, que te traigo, no sé qué, no sé cuánto. Si escuchaba algo, lo dejaban allí, se iban. Después otro se lo comerá cuando sea. Dice, deberás dedicarte al servicio del mundo porque lo amas y porque no puedes prescindir de ayudarlo. Bueno, este es el verdadero servicio. Es más largo, ¿eh? Esto es para empezar, esto es un aperitivo, ¿vale? Pero tienes que servir al mundo simplemente porque no puedes dejar de hacerlo. Hay mucha gente que lo hace. Yo conozco uno que monta máquinas, ¿no? De oftalmología, de óptica. Y el tío se pega unos viajes que se paga de su bolsillo, por ejemplo, a Nigeria, por ejemplo, un ejemplo, donde hace un calor insoportable, ¿vale? A trabajar con cosas que dona a la gente aquí en Europa, que son máquinas viejas, que ya nadie quiere porque... Yo no sé si vosotros sabéis lo que es trabajar con cosas viejas, que se rompen, que tienes que estar apañándola, que es horroroso, ¿vale? Con una humedad que te cagas, con un calor que te cagas, durmiendo en un cátere. Que tú vas allí, lo que te den ahí duermes. Y el tío todos los años coge la mitad de sus vacaciones, le dedica... Se gasta el dinero en ir allí, trabaja allí gratis, y después se vuelve. Gasta sus vacaciones y lo hace todos los años. Bueno, para que esa gente puedan allí arreglarse los ojos, lo que les pase, les haga falta, porque no tienen otra forma. Y después van los médicos a hacer un trabajo gratis también, a vivir mal. Oye, que estamos nosotros en el primer mundo que se vive muy bien. Y van a ese sitio a vivir mal simplemente por ayudar a la gente. Eso sí que es trabajar porque no puedes dejar de hacerlo. Ayudar a la gente porque no puedes dejar de hacerlo. No hay que ponerse en ese extremo tampoco, ¿no? Hay mucha gente que ayuda de otra forma y también lo hace. Hay muchísima gente que se dedica a eso. Y de incógnito también hay, ¿no? ¿Eh? Hay personas que trabajan en incógnito para las personas que lo necesitan. Y no lo han hecho más o menos ni nada. Claro, claro que habrá. Porque como están de incógnito, no sabemos quiénes son. Por eso hay que decir que hay muchas cosas que... Claro, seguro, seguro. Dice, en el silencio, pregúntate a ti mismo qué bendición específica te gustaría. Irradiar a la humanidad sin que ningún hombre sepa de tus servicios. ¿Tú qué quieres irradiar a la humanidad? En secreto. ¿Qué? ¿Qué quieres irradiar? Yo, felicidad. Piénsalo tú en silencio. En silencio, felicidad. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que yo me dediqué exclusivamente a quitar el miedo. Ah, sí. Todo lo que hacía era para quitar el miedo. No solo en las actividades que hacíamos, sino en todo, con quien hablaba. Todo era quitar miedo, quitarle poder al miedo que se tenía por el virus. Todo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? No era en secreto porque todo el mundo lo sabía. Bueno, lo sabían los que estaban ahí, pero... ¿Por qué me dediqué a eso? Porque yo me pregunté que qué podía hacer en ese momento. Y lo mejor que podía hacer era insuflar fe. Quitar el miedo e insuflar fe. Y ese fue lo que quería irradiar en ese momento. ¿Vale? Pero ahora te pregunta el maestro Kutjumi. Tú coges y dices, vamos, ¿qué es lo que yo quiero irradiar? Te lo preguntas. Y cuando sepas, lo haces. Sin decírselo a nadie. Porque yo, bueno, cuando estaba en las actividades, sí. Se sabía que hablaba de eso, pero cuando yo hablaba con la gente, ¿no? Yo lo que hacía era quitarle poder a todo lo negativo que me decían. No, pero eso es por no sé cuánto. Y exageraba las cosas un poquito. Porque había que exagerar. ¿Vale? Porque ya por el lado negativo se exageraba un poquito. Yo también exageraba, pero en positivo. No, que va, eso no sé cuánto. Y de esa forma le quitaron angustia a mucha gente, sin que ellos se dieran cuenta siquiera. Que me acuerdo que hasta comerciales me llamaban. Cuando estábamos confinados me llamaban. ¿Por qué me llama? ¿Qué es lo que quiere? Quería quitarse el miedo. Dice, limpiar el aura de impurezas y cargarla conscientemente con cualidades constructivas es un gran servicio para aquellos de nosotros que debemos usar las auras individuales de los estudiantes como conductores de nuestras bendiciones para la raza. Es decir, el tú purificarte, que no se le dice a nadie, tú te vas purificando tú solito, sirve para que los maestros puedan usarte para ellos descargar su energía aquí, para la bendición de la raza, para todo. Purificar el aura. Yo me acuerdo que había una ciudad esta en Estados Unidos que era súper espiritual y tal y cual, ¿vale? Y decía, no me acuerdo que el maestro decía, dice, hay que ver qué pena, que van descalzos, tienen los pies estropeados y no podemos usarlo para descargar nuestras bendiciones, porque por culpa de eso no se puede descargar. Así que no tienes que purificar solo tu aura, bueno, purificar tu aura. Tener tu cuerpo físico purificado también es parte de esa purificación. Si tú andas descalzo, por la historia de que será más natural o por lo que sea, que yo no sé por qué lo hacían, solo lo hacían maestros, ¿vale? Y te estás estropeando, ya no estás purificado, ya no estás puro. ¿Y cómo te purifica? ¿Qué haces? ¿Te lavas con agua bendita? ¿Te blanqueas? ¿Cómo haces? El cuerpo físico con agua y jabón, ¿no? El cuerpo físico con agua y jabón, ¿vale? Y si estás un poco más sucio, con un buen estropajo bueno, ¿no? Pues tienes que estar limpio, ¿no? ¿Qué más? Más limpio, observando tu mente, tus emociones. Vamos a seguir al siguiente, el etérico. ¿Cómo se mantiene purificado el etérico? Comiendo sal, dando paseíto. Alimentándote, no comiendo, porque come lo que sea, alimentándote. Respirando aire puro, que te dé el suavecito, el emocional, ¿eh? Con buenos sentimientos. ¿Y el mental? Con buenos pensamientos. Con buenos pensamientos, vale. Bien, ¿cómo hacemos para tener buenos pensamientos? Observándolo. Si tú observas, te quedas sin pensamientos. ¿Cómo hacemos para tener buenos pensamientos? De lado positivo todo. De lado bueno. De lado bueno, vale. Es que a los observándoles le falta un trocito. Bueno, observándolo y poniendo pensamientos positivos. Vamos a ver. Si tú quieres purificarte, primero tienes que observarte y ver cómo está tu mente. Y cambiando por positivo. Y si tú ves que tu mente no está positiva, porque lo peor de todo es que hay mucha gente que se cree que está positiva y está re negativa. Todo el mundo creemos que somos buenos y después somos terribles. Pero todo el mundo cree que es bueno. No, si no ha matado, no ha violado, es que eres bueno, no ha hecho mal a nadie. Pues yo, la verdad que no he cogido gente que me ha dicho, es que yo nunca le he hecho daño a nadie. Digo, a mí sí. Y a todos los que yo conozco también, porque él es tremendo. Y no, no, y se piensa que son santos. Ni siquiera tienen conciencia de saber que están haciendo el mal. Porque un mal gesto, una mala mirada ya te está haciendo mal. Y los sentimientos, ¿cómo tienes buenos sentimientos? Vamos a ponerlo más fácil. ¿Cómo no tienes malos sentimientos? Bueno, vamos a quedarnos con los pensamientos. Vira los pensamientos y cuando tú ves que tu mente está positiva, te quedas perfecto. ¿Vale? Pero si lo vigila, te darás cuenta que no está positiva. Tú te quieres hacer el invento, te haces el invento que tú quieras. Y entonces vas erradicando los pensamientos negativos. Pero tienes que estar vigilando y cuando vayan saliendo los cortas ahí. Vas a salir y dices, cállate. ¿Coger coche? ¿Eh? ¿Coger coche, como tú decías, en dirección? Esos son los sentimientos. Pero los pensamientos, yo me he oído, me he oído físicamente decir, cállate, José. Porque se me ha escapado. ¿Estás pensando algo malo? Cállate, déjame en paz. Pues estás viendo lo que estás pensando. ¿Vale? Cállate, me estás fastidiando. No quiero pensar eso. ¿Por qué no quiero pensar eso? Porque eso me vea un sentimiento negativo también. Y los sentimientos empiezan primero por lo que piensas. Y si lo cortas ahí, ya no sigue. De esa forma, purificas mente y sentimiento. Que sentimiento, ya sabemos que después, tú, hay alguien enfadado. Y tú pasas por su aura. Y tú tienes esa mierda dentro de ti, te enfadas también. Sin darte ni cuenta. Muchas veces te sientes mal y no sabes por qué. Y es porque has pasado por hablar de alguien que está jodido. Y te fastidias tú. Y no sabes por qué. ¿Por qué? Porque hasta que llega, como tenemos el cuerpo emocional tan grande, tan dislocado. Cuando llega el cuerpo mental, como no llega el cuerpo mental todavía no sabes por qué está... Hasta que no llega, no te das cuenta del por qué. Pues no puedes pensar, no puedes comprenderlo. Y te sientes mal sin saber por qué. ¿Vale? Pero se empieza por ver lo que piensas. Y primero, por no quererse nunca que uno es bueno y que es positivo. Porque hasta el más positivo no es totalmente positivo. Y lo peor de todo es tú creerte que eres positivo y no hacer nada. Como yo soy positivo ya no tengo que hacer nada. No se puede bajar la guardia. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé a observar el pensamiento, me di cuenta de que los pensamientos iban saltando de un sitio a otro sin sentido. No sé por qué el cerebro está así. Salta de una cosa a otra sin sentido hasta que al final llegaba a un pensamiento negativo. Siempre el último era un pensamiento negativo. Y yo me creía positivo. Cuando me di cuenta de eso, casi me muero. Me tuve que resetear con un ordenador. Me tuve que resetear para eliminar eso de mi vida. Bueno, conseguí parte de eso, lo conseguí. ¿Vale? Parte, digo. Todavía hay otra parte que no he conseguido y me está costando mucho quitarmela. Pero esa parte, una parte la conseguí. Pero primero tuve que saber qué. Que era negativo. Que era negativo. Y yo me creía que era positivo. Porque el primer pensamiento que tenía era positivo, sí. Pero eso se iba enlazando con unos que al final no eran. Entonces lo primero empieza por vigilar tu mente. ¿Vale? Y después, cuando tengas ya eso controlado, o medio controlado, vigilar tus sentimientos. Decirle a tu mente lo que tienes que sentir. O hacerlo del coche. Bueno. Tenemos que purificarnos. Esto es para hacer el servicio. Tienes que purificar tus vehículos inferiores para poder servir a los maestros cuando ellos quieran usar. ¿Vale? Ya sabéis que esto es voluntario. Cada uno hace lo que quiera. Y ya está. Por supuesto, si tú estás bebiendo alcohol, consumiendo azúcar en exceso, cafeína en exceso, drogas, cosas que están fastidiándote la salud, no estás purificando nada. Estás haciendo todo lo contrario. Y estás convirtiendo el elemental de tu cuerpo en tu enemigo. Después no te quejes porque no te pueda ver. Dice, la creación, sostenimiento y expansión del trabajo de los maestros es nuestro deseo garantizar almas desinteresadas y espíritus que estén dispuestos a permitir que la alegría sea la fuerza motivadora de su servicio y no el deber. Que tú, cuando quieras hacer algo, lo hagas porque tú quieres y porque te haces feliz. No porque pienses que es tu obligación. Esto es muy fácil. Bueno, esto es difícil. Porque tú muchas veces lo haces alegre y tal, pero llega un momento en que tú lo haces porque es tu obligación. O no siempre lo haces porque estás contento. A mí me ha pasado. Tiene un grupo en Sevilla, que al principio yo vivía feliz y estaba contento. Llega un momento en que dejé de estar contento, pero pensaba que era mi deber seguir sosteniendo aquello. Pero se me cayó en pedazos. No se podía sostener porque no lo hacía feliz. De hecho, me hacía infeliz. Pues yo después de las clases vuelvo feliz a mi casa. Y yo volvía mal. Y dejé de ir por eso mismo. Gracias a Dios que me liberé de aquello. Y dice, alimentar a los pobres es una buena obra, noble y útil. Pero alimentar las almas es más noble y más útil que nutrir los cuerpos. Oye, habéis visto que las almas vienen en minúsculas, ¿no? ¿De qué está hablando? Del yo personal. Vale, aquí arriba también. Expansión de trabajos, de solidarizar... ¿Dónde era? Para empezar, las almas... Eso. ¿Vale? Entonces, alimentar a los pobres está bien, pero más útil es enseñarles. ¿Cómo se alimentan las almas? Enseñarles lo que uno va teniendo. Claro. Entonces, lo que estamos hablando antes de tú, para purificar, que tienes que vigilar tu pensamiento y todo eso, que una vez que tú purificas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se purifica? ¿Qué ventajas tiene en el mundo real que vivimos? ¿Qué ventajas tienes tú cuando la vez que te vas purificando? Vamos a decir que estés purificado, pero él está purificado. Todo el mundo se va purificando a la vez tuya. Cuando tú te mueves, estás purificado. Sí, pero cosas que pasan de verdad. Así, reales. Por los zapatos me funcionan mejor, ando mejor con los zapatos. Yo qué sé, contadme cosas reales. ¿Tienes más feliz? ¿Te tienes las cosas menos? ¿Estás más tranquilo? ¿Tienes más... Vale. ¿Te va bien? ¿Te va bien? ¿Estás feliz? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? ¿Tienes amigos? ¿Tienes alimentos? ¿Estás tranquilo? ¿Veis? ¿Por qué anda que estás tranquilo? No es nada. Bien. Dice, si poseses el conocimiento, tu deber es ayudar a otros a obtenerlo. No está hablando de sabiduría, está hablando de conocimiento. La sabiduría la tiene que obtener cada uno por su lado. Tú solo puedes transmitir conocimiento, no puedes transmitir sabiduría. Es una cosa íntegra de cada uno. ¿Vale? Tú me puedes decir a mí cómo se hace la tortilla, pero no puedes hacerla por mí. Tengo que hacerla yo. ¿Vale? Por eso dice aquí el maestro, sí, pues es conocimiento. ¿Vale? Porque la sabiduría es íntegra de cada uno. No se puede transmitir. Pero si sabes cómo se hacen las cosas, tienes que decírselo a los demás. Entonces, si tú sabes que para tú estar feliz tienes que hacer esto y lo otro, o para estar próspero tienes que hacer esto y lo otro, ¿qué tienes que hacer? ¡Contáselo a todo el mundo! Claro, pero José, otra cosa que te voy a preguntar. Tú puedes decir tu conocimiento, pero si te lo piden, ¿no? Porque si no te lo piden... No, es que aquí nos piden el maestro que sí, que lo digamos. Que nuestro deber es transmitir al otro lo que... Vamos a ver, espérate, 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 espérate. Transmitir el conocimiento no es ponerte a una clase. No, no. Es tuviera tu nieto y tu nieto está haciendo una cosa mala y dice, mira, no hagas eso porque después la vida te lo va a traer a ti, después te va a pasar a ti. Si tú le pegas a este niño, después otro niño te va a pegar a ti. Claro, esto sí. ¿Y estás transmitiendo el conocimiento? No, no es que una ley de causa y efecto que la India se llama, en Oriente se llama de karma. No, 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 no. ¿Por qué cuenta eso? Por ejemplo, mil cosas. Sí, sí. ¿Vale? Otra forma de transmitir el conocimiento es dando ejemplos. Hay gente observadora que dice, a este le va bien, ¿qué es lo que hace? Y lo observan a ver por qué le va bien. Mira, yo conozco a una persona que le va en un negocio súper bien. Lo conozco desde que empezó, desde que era chiquitito en los negocios, hasta ahora que es grande, ¿no? Y yo ya sé lo que tienes que hacer tú para que te vayas bien en los negocios. Para que te vayas muy bien. Sé lo que hay que hacer. No se me ocurra hacerlo, no estoy loco. Pero sé lo que hay que hacer. Dedicarte solo a eso, todo el día pensando en los negocios. Todo el día hablando de negocios. Todo el día. Era tan pesado que a la hora de comer nadie se quería sentar al lado. ¿Por qué? ¿De qué hablabas? De negocios. Solo de negocios. ¿Su vida es negocios? Todo el negocio. No, la vida es más grande que los negocios, ¿no? Ahora, el tío se ha hecho un monstruo, ¿verdad? Sí. De negocio, tiene dinero, tiene todo eso. Bueno, tiene dinero y negocio, más nada. No tiene amigos, no tiene... Más que eso. ¿Qué es lo que él ha estado cultivando? No, que se siente feliz. ¿Eh? ¿Y se siente feliz? Se siente infeliz, exactamente. Es muy infeliz el pobre. ¿Por qué? Porque solo tiene negocios, no tiene más nada. Pero lo que ha pedido. ¿Tiene dinero? Lo que ha pedido, ¿no? ¿Eh? ¿Tiene lo que ha pedido? Tiene lo que se ha enfocado. Pero esa es la vida. Por eso digo que yo ni loco quiero eso. ¿Y es desgraciado? ¿No tiene amigos? Pues se acerca a uno y lo jode con los negocios. ¿La opusión se lo quema? No, lo quema, no. Todo lo que pueda cogerlo le trinca. Es un hombre de negocio, de negocio, que si te puede quitar un euro te lo quita. Un centimo te lo quita. ¿Lo tiene un estafado? No, negociando. Pues solo tiene amigos ni tiene nada. Porque él se tiene que llevar siempre el último céntimo. Y se lo lleva. Pero, ¿qué pasa? Pues está solo. O rodeado de pelotas que interesan... El buen negocio es el 50% cada uno. El buen negocio es poner en manos de Dios y que Dios se encargue. Hombre, claro. Es el negocio perfecto. Yo cuando... Y seguro que... Mira, yo cuando voy a comprar gafas, voy a hacer negocios con quien sea, os voy a vender gafas. Yo invoco a la voluntad de Dios para que se manifieste en esa aparición. Para que todos salgamos ganando. Porque es un negocio. Si no gana todo el mundo, no es negocio. Dice, ¿puedes ayudar a tu hermano? A través de aquello que tienes en común con él. Que es la vida divina. Entonces, tú puedes ayudar a tu hermano a través... del Cristo interno, del yo soy. Del alma. Que tiene en contacto. Que es lo que tiene en común con él. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Que se aprende el modo de despertar esa vida en él. Es decir, tienes que enseñarle. No a que sepa que tiene el alma dentro de él y que Dios está dentro de él, sino a que se dé cuenta de que por ahí se vive. Por supuesto, no puede ir con el libro en la mano, como hemos dicho antes. ¿Era bendiciendo el Cristo, bendiciendo el bien? Es la manera de despertar. ¿Y cómo lo decías? Pues hemos dicho antes, le dice a tu nieto, oye, no le pegas a este que te va a pagar a ti. En la vida tú puedes tener lo que tú desees siempre que quieras, que vayas a por eso. Pero cuando se aprende el modo de despertar esa vida en él, aprende a hacer un llamamiento a esa vida en él. Y de esta manera salvarás a tu hermano o hermano. Pues a eso no hemos llegado todavía. ¿Y en la vida divina? No. No hemos llegado. Está bien hasta... Hasta la vida divina. Hasta la vida divina. Pero claro, ¿qué es lo que tiene en común con él? O la felicidad. Claro. ¿Por qué se une a la gente? Por vibración, ¿no? Dice, aprende el modo de despertar esa vida en él. Aprende a hacer un llamamiento a esa vida en él. Y de esa manera salvarás a tu hermano del mal. ¿Vale? Bueno. Yo... Yo es verdad que yo he hecho eso. De bendecir el Cristo nunca he notado nada. ¿Vale? A lo mejor lo he hecho con las personas no adecuadas. ¿Vale? A lo mejor el beneficio solo ha sido para mí. No lo sé. Pero con la gente que tú tienes cosas en común, ahí tú tienes que aprovechar eso que tienes en común para poder enseñarle a cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida. Por supuesto, sin hablar de Dios, ni del alma, ni del yo soy, nada de eso, sino... ¿Cómo hemos dicho antes? Yo, por ejemplo, vale, yo hablo con otros ópticos, ¿no? Y una de las cosas que yo hablo mucho es de la integridad, de nunca engañar al cliente. Porque tú te pones unas gafas con unos cristales, pero ¿tú qué sabes qué cristal te han puesto? Tú tienes que fiar del que te dice eso, ¿no? Bueno, pues no te voy a decir yo la cantidad de gente que yo conozco que te dice una cosa y hace otra. No quiero hablar de eso. ¿Vale? Yo sé una cosa que yo hablo mucho. Porque toda esa gente al final caen y le pasan cosas malas y, bueno, algunos hasta cierran los negocios. Y otros no, otros se multiplican, después caerán, todavía no han caído, pero llegará un momento en que caerán, porque por ley de causa y efecto, ¿no? Pues una de las cosas que yo hablo es de eso. De hecho, el problema que yo tengo es para eso, para ser más íntegro. Tú das la información exacta de lo que tú estás dando para que después lo compruebe el cliente. Una vez que tú se lo hayas dado. Y el tema de que, volviendo al tema de que despertar, que vos decías, no sabes si ha resultado o no. Se refiere a la última parte, a la última parte que dice, al prestar ayuda a alguien, querrás ver en cuánto vas a ayudar. Espérate. A ver, espérate, no estamos aquí arriba, espérate. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a contestar? ¿Qué tienes prisa? Acaba de... Vos has contestado, sin querer, queriendo, que vos muchas veces has hecho de despertar del Cristo, ¿no? Y que no sabes si... Yo lo que estoy... Y ahí dicen que no tienen que esperar a ver si se ha dado con nosotros. Yo no he llegado a eso, yo no he hablado de eso. Ah, bueno. Yo estoy diciendo que yo hablo de eso, de integridad. Una de las cosas que más hablo. De hecho, el problema que yo he hecho está enfocado a eso. Al ser íntegro, entonces tú pones el tipo de lente que es, se lo das al cliente y después le das el comprobante que manda el fabricante, que pone el mismo tipo de lente. Y tú compras los dos y ves que es cierto. Puedes buscar por internet qué tipo de lente, puedes buscarlo todo, toda la información, lo tienes todo ahí. No hay engaño. Y es una de las cosas que yo he hablado siempre con la gente. ¿Por qué? Porque conozco a muchos que lo hacen mal. Y sobre todo con eso he hablado. ¿Vale? Que eso es parte de esto. ¿Y por qué? Porque yo estoy vibrando en esa energía de óptica de lo que yo trabajo. Ese es el ejemplo que pongo. Dice, al prestar ayuda a alguien, esto es otra parte, que es diferente a la de arriba, querrás ver en cuánto lo has ayudado. Y aún quizás deberás que él también lo reconozca, desearás que él lo reconozca y queda agradecido. Bueno, pero eso también es deseo y también falta de confianza. ¿Cuál es el ejercicio que hemos estado o habéis estado haciendo anteriormente? El de hacer tres cosas por tres personas diferentes y que nunca sepan esas personas que fuiste vosotros que le hiciste eso. Es una cosa buena. Porque el salvar del mal a las personas sin avisar y ni esperar nada. No, no, esto es que tú, por ejemplo, yo, vamos a ir con el ejemplo de antes, yo hablo con esta persona y yo ya he hecho mi trabajo, yo estoy convencido de que él ya sabe lo que yo le he dicho y que va a dejar de engañar a la gente. ¿Vale? Pero no me quedo comprobarlo. Si me quedo comprobarlo, que estoy esperando que me lo agradezca. Y además, eso es ese apego al fruto de la acción. ¿Vale? Yo hice lo que tenía que hacer y me voy y se acabó. Si lo haces bien y confía que lo has hecho bien y si no, es que no confía en ti. Si estás vigilando, lo que hace el otro es que tú no confías en lo que has hecho. Pues si tú piensas que lo has hecho bien, no tienes que mirar nada. ¿Vale? Si viene aquí un arbañil y pone esta pared y piensa que lo has hecho bien, no viene después a ver si se ha caído. Yo creo que la solución sería, me parece, es darte cuenta que no lo haces, o lo haces Dios a través de suyo, entonces vas a tener la confianza de que es todo bien hecho. Pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado. La cosa es que tú, aunque sea Dios el que actúa a través de ti, tú eres el que tienes que hacer esto. Y aquí tienes que llegar a eso. Y después tienes que eliminar de ti el deseo de saber qué ha pasado. Si no, tú lo haces porque lo haces y lo dejas ahí y te vas y se acabó. Yo antes, cuando venía Ana, que le habían operado las manos, le irradiábamos. Yo nunca le he preguntado si se curaba o no. Nunca le pregunté. Yo sabía lo que hacía. A los meses me lo contó ella. Porque le dio la gana, un día vino y lo contó. Porque has confiado, porque sabía que era yo a través tuyo el que hacía. Claro, pero olvídate de... Pero si hacemos todo esto, dígame esto. Lo otro es teoría. Pero es que eso es teoría. Yo voy a la práctica. Eso es teoría. Vamos a la práctica. ¿Vale? Tú lo haces. Tú cuando lo estás haciendo sabes que tú no eres, que es Dios a través de ti. Por supuesto, ya eso cada uno a lo suyo. Pero tú ya lo hiciste y te olvidaste y se acabó. Oye, yo tengo entendido que todos los nobles iguales de Dios, Dios a través de mí. Y que las cosas negativas... Que sí, que me parece bien, pero que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo otro. ¿Vale? Por supuesto. Eso ya lo damos por hecho. Que todo el mundo lo sabe. ¿Vale? Pero me acuerdo que un día me lo dijo a mí ahí. No, de que tú me hiciste eso, a mí se me quitaron los dolores, se me quitó todo, tal y cual. ¿Vale? También una, le di unos decretos de Los Ángeles y no sé qué rollo, y viene al mes siguiente y me dice Oye, ¿qué es verdad lo que tú dices? ¿Que Los Ángeles funciona al pedir a Los Ángeles? Sí, ¿por qué me lo cuenta a mí? No, para que lo sepa. Yo ya lo sabía. Eres tú la que no lo sabía. Yo le dije lo que tenía que hacer y me olvidé. Porque, y no necesito que me esté agradecido ni nada, porque yo no hago las cosas para que me las agradezcan, porque si no, no haría nada, porque la gente generalmente es desagradecida. Entonces, si tú esperas agradecimiento, no hace nada por nadie, porque al final te va a quedar más solo que la una. Pues lo ato y ya está, y me da igual. Es que yo ni me acuerdo ni siquiera. A mí cuando viene esta mujer con eso, yo ni me acordaba de lo que le había dicho. Porque no tenía ningún interés. Me da igual, yo lo suelto y ya está. ¿Sabían positivamente que iba a funcionar? A esto se refiere, si lo hace sí, si no, no. A esto se refiere el maestro Kutonomi. Dice, si tú anhelas ser uno con Dios, que no sea en consideración a tu provecho, sino para que logres convertirte en un canal por donde desea fluir su amor hasta llegar a su semejante, que es lo que tú decías antes. Tú tienes que, en un canal de Dios, tú tienes que saber que es Dios el que actúa a través de ti y tienes que dejarlo. No puedes ponerle impedimento. ¿Cómo no le pones impedimento? Diciéndole al yo personal que no actúe. ¿Cómo le dices tú al yo personal que no actúe? Bueno, ya hemos llegado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le dices tú al yo personal que no actúe? No leas más. ¿Cómo le dices tú al yo personal que no actúe? ¿Cómo haces? Dejando la divinidad actúe, lo saco. ¿Cómo? Yo dejo que la divinidad actúe, lo saco. ¿Cómo? ¿Cómo deja? Yo le digo, le recuerdo que Dios sabe más. ¿A quién le recuerda? A la personalidad. ¿Cómo? Con hechos, con obvio, con hechos. Dime un hecho, un ejemplo. No, puedo dar un ejemplo porque si doy el ejemplo que me viene a la cabeza, me he desubicado. No te conviene. No de ejemplo. Bueno, ¿cómo haces tú para quitar al yo personal del medio? Yo cuando se viene el pensamiento, tú la dejas a mano de Dios, por ejemplo, ¿no? Tú no sabes nada. Él sí sabe y te calla. Yo hablo así, te calla así. No, te viene el pensamiento, tú la dejas a mano de Dios, y cuando viene el pensamiento, dices, ah, no, si esto es a mano de Dios. Sí, tú no sabes lo que tienes que hacer. Yo no hago nada. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que, dices, si tú llegas a ser uno con Dios, ¿cómo haces tú, en cualquier momento, para quitar al yo personal? Quitarlo del medio en un momento dado. Ahora mismo, ¿cómo quitar al yo personal del medio? Para que sea Dios que es tú a través de ti. Que sea consciente, que no tiene poder, que no tiene poder. Algo práctico. Ponme un ejemplo. Hazlo. Hazlo ahora. Hazlo. Quita el yo personal ahora. ¿Quién no puede? ¿Cómo que no? ¿Yo lo estoy haciendo? Porque es una mosca como negra. ¿Qué? El mío es una mosca como negra, porque yo no puedo. Lo hemos dicho mil veces. Observa tu pensamiento, ¿y qué te quedas? Nada. En nada. Te quedas en el presente, aquí y en el ahora, en el momento. Y ahí es donde actúa Dios, el yo personal no está. Cuando te pones a observar los pensamientos, a observar lo que piensas, te pone diciendo, es que estoy pensando. ¿Qué ocurre? Que la mente se para. ¿Y qué pasa cuando se para la mente? ¿Dónde estás? En la hora. Es el único momento que estás aquí en la hora, porque la mente te lleva al futuro o al pasado. Normalmente cuando estamos recién en las clases estamos en la hora. Porque tu mente no está, bueno, menos cuando te despistas, está ahí parada. Pero lo que pasa es que es un verbo que dura tan poco tiempo que no... Dura poco tiempo porque no lo has practicado lo suficiente. Bueno, pero de todas maneras... Aquí es muy fácil hacerlo. Aquí sí, claro. Aquí es muy fácil hacerlo. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo y ya no lees nada, no haces nada, simplemente estás en el presente. Y ya quitaste al yo personal. Y si quitas al yo personal, ¿quién está actuando? Yo. Yo soy, el alma, quien tú quieras. Porque el único que impide, a causa del libro albedrío, que no actúe el alma, es el yo personal, que se impone... Bueno. Dice, no olvides que para ser útil a la humanidad debe el pensamiento traducirse en obra. Vale. No digas lo que hay que hacer, hazlo. Es que ahí sería bueno pintar eso de ver... Píntalo. Es que lo que hay que hacer es ir a Ucrania a recoger gente. Vete. Yo me acuerdo que se quedó atrancado un barco enorme, ahí un crucero, ahí en Tarifa, ¿vale? Tuvieron que vender una empresa de Holanda, creo que era, que costaba un dineral, traerlos aquí, que lo tuvo que traer el dueño del barco, a ver cómo estaba por abajo y lo que tenían que hacer para poder sacarlo, ¿no? Sin romperlo. Vistaba a la gente ahí, todo lo de Tarifa, viendo por ahí, y había un reportero preguntando a la gente, y todo el mundo sabía lo que había que hacer. Fíjate, el del barco gastándose un dineral. Cuando todo el mundo sabía lo que hacía... ¡No! Eso tú le das para allá y le das para acá y... Hazlo. Hazlo. ¡Venga! Saca el buque de ahí, saca el barco. Hazlo. Dale para allá y dale para acá. Hazlo. Cada uno tiene una teoría. Nadie sabe lo que había abajo, pero todo el mundo sabía lo que había que hacer. No hagas eso. Hazlo. Y te das cuenta, si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Vale? Es muy fácil decir lo que hay que hacer y no hacerlo. No. Esto se traduce en obras. Si tú estás sirviendo, son obras. ¿Habría que poner un comedor social? No. Pon un comedor social. ¿Habría que hacer esto? Hazlo tú. No vayas a decir a otros que los hagan. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Viene por ejemplo? Sí, hay que adoptar animales que no sé qué, no sé cuánto. Y tú pasas el mensaje para que otros lo adopten, pero tú no haces nada. ¿Y eso es lo que hay que hacer? ¿Eso es lo que dice el maestro que hay que hacer? Que no digo que tenga que adoptar nada. ¿Pero eso es lo que hay que hacer? ¿O pasarle la bola a otro? Yo me acuerdo de una mujer que se encontró un pájaro herido y se lo llevó a uno que criaba pájaros y le dijo que lo curara, que le criara y todo eso y después que lo soltara. No, yo si lo curo es para quedármelo yo, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Qué beneficio tengo yo? Hombre, ¿qué paz en este libro? Cúralo tú, aliméntalo tú. ¿Carga tú con los gastos? ¿Vemos? Dice, cualquier cosa que hicierais, hacedla de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la clase. Ahí está la clase porque quieres hacerlo. Y lo haces por servicio. No para los hombres para que te lo agradezcan o no. Y además, si no te lo van a agradecer, ¿no lo haces porque no te lo van a agradecer? Tú lo haces para Dios y ya está. Y tú ya estás en el comedor social, echándole de comer a la gente allí. ¿Ves porque hay comida y te dicen? Te voy a poner un ejemplo completo. Cuando yo estaba en la Curroja, hicimos una campaña de Navidad y pedimos a las fabricantes de juguetes, pidíamos juguetes para que nos regalaran, que nos regalaban porque pidíamos el nombre de la Curroja. Y además, nosotros recogíamos juguetes viejos por las casas y eso. Nos donaban, los limpiábamos, los que estaban estropeados los reparábamos y, aparte, había juguetes que nosotros no éramos capaces de reparar. Éramos niños, teníamos 17, 18 años, pero que a lo mejor un adulto sí podría, ¿no? Y los teníamos en una estantería. Entonces, los juguetes en una bolsa de basura negra no se sabía lo que había. Tú le dabas una bolsa, para niño o para niña, pero tú no sabes la de gente que protestaban. Venían a recoger los juguetes gratis, ¿no? Y ahora estaban allí y estaba la estantería. Esto es una porquería, aquí nada más que hay mierda. No solamente que no agradeciendo, desagradecido. Claro. ¿Qué pasó? No hicimos más esa campaña. Año siguiente lo hicimos porque estábamos hasta la narice de eso. ¿Por qué? Porque lo hacíamos para los hombres. Llevamos comida a sitios donde había gente desfavorecida, ¿vale? Y lo mismo, llevamos bolsas y lo que te tocaba, ¿vale? Y venía una mujer una vez, me acuerdo yo, persiguiéndonos porque no tenía leche en su bolsa. No sé, te hemos dado una bolsa, no sabemos lo que trae, está negra. O sea, se metían así para que tú no favoreciera a nadie. Nosotros íbamos a entregarla, ¿vale? Pues nos perseguían porque no tenían lo que ella quería. ¿Qué pasa? Que se te quitaban las ganas. ¿Pero por qué? Porque lo hacía para los hombres. Pues si tú lo haces para Dios, te da igual, tú lo entregas allí, sabes que te van a protestar. Vale, sí, la gente es que es así. Vale, protesta, di lo que quieras. El año que viene hago lo mismo, ¿por qué? Porque funciona. ¿Por qué? Porque protesta, pero al final te llevan los juguetes. Porque la gente protestaba, pero se los llevaba. Que te diga. Nadie lo dejaba allí. Y la comida igual, la comida se la quedaba a la gente. Que para llevar comida allí era, vamos, lo que había detrás era bastante laborioso y bastante gordo. Incluso el todo doméstico que funcionaba, que ya lo iban a cambiar por otros nuevos, íbamos a las casas, los recogíamos y se los íbamos a la casa de la gente que lo necesitaba. Y sabes que teníamos un carrito con dos ruedas de madera, con la carretera ahí tirando del carrito. Y hay gente que te lo agradecía, hay gente que decía que había miñera que le traía. ¿Eh? Y nos enfadábamos, yo me enfadaba. Nos enfadábamos todos. No me acuerdo, uno ni se lo instalamos, se lo dejamos allí y tomamos por culo. Es que no lo quieres. Te jodes, nos fuimos, lo dejamos allí. Nos fuimos cabreados de lo mal que nos trataron. Otros te tratan de lujo. Te dan las gracias 20 veces, vamos. Lo hacía Dios la mayoría, era así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso te quitaba a ti las ganas de hacer muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque tú no servías para Dios y no servías para los hombres. Porque si sirves para Dios, todo eso te importa poco. Tú haces lo que tienes que hacer y se acabó. Y había gente allí que hacía eso, le protestaba y siguieron haciéndolo. Eso sí trabajaban para el Señor. No nosotros que nos cabreamos y nos íbamos y decían, ahora otra cosa. Íbamos cambiando cosas a cosas y siempre había gente desagrecida. Pues nunca estábamos en ningún sitio más tiempo. Dice, cualquier labor que cayera en tus manos, hazla con toda tu alma. Con tus vehículos inferiores. Hazlo lo mejor que puedas. ¿Vale? Eso no hay que explicarlo. Dice, la línea de conducta de cada chela es comprometerse él mismo en armonía con aquellos con los que le he dado la oportunidad de servir. Es decir, que cuando vaya a servir, cuando te aparezca alguien que le pueda prestar servicio, hacerlo bien, con armonía. Por ejemplo, si a mí me toca ahora mismo enseñar a vosotros, hacerlo bien. No estar enfadado, ni pegándole a nadie, ni con látigo, nada de eso. Hacerlo bien, armonioso. Dice, cualquier labor que cayera en tus manos, hazla con toda tu alma. Que todo... Con toda tu alma en minúscula. En minúscula, sí. Con todos tus sentidos. Los físicos, los sentidos físicos. A ti te dicen, oye, ¿me puede ayudar a pintar esta pared? Y tú lo haces lo mejor posible. Tú pintas, mueves la pintura, coge la brochita y le das lo mejor posible para que quede perfecta. Con el alma en minúscula es con todos los sentidos. Lo mejor que tú puedas, que el yo personal pueda. ¿Vale? Acuérdate también que si tú dejas a Dios que actúe, el yo personal... ¿Cómo pintaría a Dios la pared? ¿Eh? No, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con las manos de Dios. Que mueven la brochita y que... ¿No? Porque ¿de quién es este cuerpo? ¿De quién es el yo personal? De Dios. ¿No? ¿Cómo actúa Dios en el mundo? A través del yo personal. De cada yo soy, actúa a través de su yo personal. ¿Y sale bien? Mientras lo deje. Ah, entonces. La mente lo deje. Si no lo deja, pues... Pero si Dios... Bueno, pintar esta pared es perfecta. Lo haría con sus manos. Que son estas. Esas. Dice, a tal punto habrás de estar lleno de intenso deseo de ser servicial... Que continuamente aproveches la ocasión de ser útil a todo aquello que te rodea. No solamente a los hombres, sino también a animales y a las plantas. Que si tú estás prestando servicio, estás prestando todo el tiempo. Tú una planta seca y tú la riegas. Mira a un animal que necesita ayuda, tú la ayudas. Eso no significa que te pongas a criar a los gatos que están por ahí salvajes y todo eso. Pero tú ves un animal que necesitas ayuda y tú la ayudas. Alguien que está maltratando un animal y tú lo defiendes a ese animal. Lo denuncias, haces lo que haga falta. Todo, a todo. Tienes que aprovechar toda la oportunidad. Olvídate de ti mismo cuando trabajes para los demás. Y la tarea se volverá fácil y ligera para ti. ¿Qué es olvidarte de ti mismo cuando tú estás haciendo servicio para los demás? Y justamente no hacerlo con interés, ni esperando un agradecimiento, ni bien. Estás sin quejarte. Uf, ahora tengo que hacer esto. Y después el otro me pega. Y está, aquí está, pobrecito yo. Es que no tengo tiempo. Es que, ¿eso qué? Todo el tiempo tú, tú, tú. No, lo tengo que hacer. Voy, lo hago y ya está. Y me da igual si me canso, si me esto, si lo otro. Si no hago lo otro. Te olvidas de ti y haces el servicio. Porque si tú empiezas a... Es que no he comido. Es que no sé qué. ¿De quién estás pensando? En ti. Vale, pues ya está. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Me habéis aprendido todo? Vale. Os voy a vivir a ver qué servicio prestáis. ¿Cómo no hagan esta memoria? A ver qué servicio prestáis. Y que no me entere yo.